No quiero ser tu amigo na' más, no, no, que va Quiero ir más allá y romper el yellow Porque tú me gustas mucho, mucho, mucho Salto pa' la calle y tú muy yo la escucho Tú me gustas mucho, mucho, mucho Te lo pierce a la cabeza, ¿qué? Tú me gustas mucho, mucho, mucho Salto pa' la calle y tú muy yo la escucho Tú me gustas mucho, mucho, mucho Te lo pierce a la cabeza, ¿qué? Muchas cosas a mí me han pasado Hasta creía que ya me había enamorado Pero conocí a alguien que con solo mencionarla Me acuerdo y después ya no dejo de pensarla Me gusta esa dama con su mirada Atraviesa mi pecho y esa potera de mi alma A mí me gusta tu sonrisa y tu sencillez Y el misterio que ocultas en tu timidez Tú me gustas mucho, mucho, mucho Salto pa' la calle y tú muy yo la escucho Tú me gustas mucho, 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 te lo pones a la cabeza, ya lo pones. Yo quiero hacerte mía, quiero tenerte día a día, quiero que seas la musa de mi poesía, de la buena, de la mala, de la agonía, cuando llores o cuando te rías. Quiero ser tu amigo na' más, no, no, que va. Quiero ir más allá y romper el hielo. Me gusta el tono de ti mi dama, me gusta tu cabello, tu cuerpo y tu mirada. A mí me gusta tu presencia, tu mentalidad, tu inteligencia. Cuando yo te veo a mí me late el corazón y me preguntan cuándo te amaré. La decisión de decirte de una vez que tú me gustas, me encantas, me robas la calma, pero de frente me desarmas. Decir que me gustas para mí es poco. Si tú sabes que por ti yo me vuelvo loco, loco por besarte, loco por tocarte, loco por ti, me mi punto y aparte. Hasta yo mismo me espanto, cuando me levanto, yo te pienso tanto, tanto, tanto. Yo quisiera tener fe al lado mío, si tú eres todo lo que pedío. No quiero ser tu amigo na' más, no, no, que va. Quiero ir más allá y romper el hielo. No quiero ser tu mis palo, no, no, no. No quiero ser tu interiable, no, no, no. No quiero ser tu interiable. No quiero ser tu Sun' conmigo en una vez que me llaman. No quiero ser tu familia, o no quiero ser tuベafft. CC por Antarctica Films Argentina